Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy continuaremos con la eliminatoria de la Eurocopa del 2008. La única saga del canal. Después de terminar esto, este canal va a estar inactivo de nuevo, pero bueno. Esta es la séptima fecha. El partido pasado ante Hungría por fin pudimos empatar. Empatamos a dos goles y ahora vamos a la segunda vuelta. De nuevo contra Malta. La verdad es que yo no creo que vaya a poder clasificar a la Eurocopa del 2008. Está complicadísimo. Pero por lo menos intentaré... No sé. Ganar un partido, por lo menos. Y nada, pues eso es lo único. Estoy acá haciendo las... Las... Las modificaciones y ya. Vamos a ello. Comienza el partido en Malta. Y la tiene Bolini. Bugli. 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 No la pasó nadie. Van Hughes. No pudo. La tiene pase. Tiene pool. La tiene Van Hughes. Muy bien. Va a recuperar la defensa. Marani. Gasperoni. 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 No, pero que... Wellman. A Hughes. Muy bien. La tiene Gasperoni. Marani. Gasperoni. La pregunta el millón. ¿Dónde está Andy? ¿Dónde está Andy? ¿Dónde está Andy Mesías San Marinense? Selva. Ahí está. Andy. Gol. Y no. Lo vi dentro. No fue. Bastante cerca. Pero vamos sin goles. Ante Malta. Muy bien. Andy Selva. Andy Selva. No pudo Andy Selva. Wellman. Mifsud. Estambri. Y... Ay, ay, ay. Se me fue, se me fue, se me fue. Gol de Malta. Bueno. Como siempre. No se inician metiendo un gol. Pero bueno. No tiene Marani. 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 Marani la perdió. Samut. Se va. A Hughes. Es. Embry. Y... Gol de Malta. Se va. Fuera. Marani. Marani. Andy Selva. Andy Selva. Gol. Bien. Descontamos. Gol de Andy Selva. Gol de Andy Selva. Celebra el país en clave. Vamos. Dos a uno. Dos a uno. Gasperoni. Andy Selva. Andy Selva. Gol. Gol de Andy Selva. Gol de Andy Selva. Vamos. Empatamos. Empatamos a Malta. Cojones. Vamos dos a dos. Marani. 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 Manuel Marani. Andy Selva. No pudo. Se va. Fuera. No sé quién fue. Pero fuera. Sel. Dije. Pase. Mal. Mal. No. No. ¿Qué fue eso? Valentini. De los cojones. Tres a dos. Vamos. Volvemos a perder. Pero no importa, amigos. Andy Selva. Andy Selva. Andy Selva. Andy. Fuera. Se acabó el primer tiempo. Perdemos contra Malta. Tras unos errores defensivos tremendos. Pero no importa porque. Está la esperanza. Marani. Tapa. Muy bien. El arquero de Malta. Que no me acuerdo cómo se apellida. Pero no importa porque hay tiro de esquina para San Marino. Saca. 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 No pudieron. Se va a San Marino. No. Pase. Pase. Mifsud. Ay. Ay. Gol de Malta. Bueno. Vamos 4 a 2 abajo en el marcador. 4 a 2 abajo en el marcador. Y Andy Selva quiere el gol. Marani. Tapa al arquero. Otro tiro de esquina. Andi Selva saca el centro. Se va la pelota. A nadie. Fuera. Falta. Para Malta. Bolini. Bolini. Crack. Saca Mifsud. Fuera. Se va Malta de nuevo. La recupera San Marino. La tiene Andy. 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 Andale Andy. Andy. Se pudo. Andy Selva. Fuera. No puede ser Andy. A ver. Saca la pelota. Se va para Marani. Marani se la pasa Selva. Selva. Marani. No pudo. La pelota para Andreini. Marani. Marani. Y salió por mí. Muy bien. Marani tiene la pelota. Marani tiene la pelota. Pero no tiene nadie que la colabore. No tiene otro Marani. Andy Selva. Andy Selva no pudo. Me cae una puto. Pero por qué. No tiene nadie. Manuel Marani Andy Selva Andy Se lamenta Va a sacar A ver Andy Andy Por lo menos Metió su hat-trick Andy Selva Por lo menos Por lo menos ¿Será que alcanzamos? No No creo O quien sabe Sí, alcanzan a meternos otro Y se acabó Se acabó el game Perdimos 4-3 Pero bueno ¿Qué se puede esperar, no? Muy bien Nos hundimos Estamos ya Creo que eliminados De la Eurocopa No tenemos ninguna opción Supongo Pero bueno Espero que les haya gustado Nos vemos en un próximo video A ver si podemos ganar La esperanza no se pierde Nos vemos en una próxima Se despega en Cricinco